a ver un poquito este es un baúl pero todavía no, no, todavía no creo que es por ahí estoy observando si hay algo más pero no, vamos menos mal que grabé la partida hoy cuando llegamos a la cueva porque si no a ver, uy la puta madre, ¿y eso? Lisa, amiga, ¿cómo has estado? nuestra querida amiga Lisa Trevor ha vuelto aquí con nosotros, esta jodida te mete un golpazo y te revienta te revienta a ver acá un poquito un baldecito con agua, una pala que bien le hace falta a algunas personas, a ver por un momento vamos a correr esto, la puta ahí está ahí creo que le metí demasiado, ¿no? bueno, se va a la mierda tenemos que meter esta porquería acá y le mandamos a cagar adiós, amiga que te vaya bien a donde quiera que vayas a parar y nosotros tenemos que volver por donde está nuestra querida amiga Lisa Lisa Trevor que no sé si les dije que esa criatura asquerosa, espantosa o repilante y repugnante es Lisa Trevor la hija de George Trevor ahí está, mirala pero sí creo que les dije de que era inmortal o sea, vos les recagás a tiro a la chaboncita no, le había dicho que no sabía qué sexo era sí, ese era el sexo es femenino su nombre es Lisa se llama Lisa Trevor le decía así para enchar las pelotas nomás pero sí eh, dejó de funcionar la porquería es Lisa Trevor y nos encontramos acá como ya lo vieron y vamos a volver ahí y nos encontramos por última vez con Lisa Trevor donde la voy a estar contando más o menos qué es lo que pasó con esa muchacha por ahora vamos a ocuparnos de la cajita feliz ¿cómo estamos con la cura? eh, estamos en cuidado eh, jejejeje ahí va y ahora ponemos acá vale, boludo bien y lo trituramos sí, ya sé estaría buenísimo que Lisa Trevor estuviese dentro de esa caja y pero no no tenemos un lanzallamas estropeado o sea, no sirve para una mierda disparando fuego pero puede servir para algo sino para qué puta nos lo van a dar todo tiene un sentido lógico en este juego excepto en el Resident Evil Outbreak ahí no hay nada de lógica ahí tenés que sobrevivir se los recomiendo eh es un excelente juegazo Resident Evil Outbreak de tanto el 1 como la parte 2 bueno, vamos a visitar por el laberinto cuevano a nuestra querida amiga Lisa Trevor hija de George Trevor y de ¡ah! que fea sos te juro te veo y me me asusto hija de George Trevor y Jessica Trevor bajamos oh sí déjate de jugar con las plantas esas y ponemos esta mierda acá ¿cómo que no hace falta usar ahora boludo? sí esta mierda ponemos y ahí se abre la puerta y zafamos de la isatra es un bicho asqueroso y repugnante pero yo le tengo mucho respeto se te pega una piña y te pero knockout knockout Mayweather incluso debería aprender un poco las piñas de Lisa Trevor aunque en este gameplay no lo va a ver porque yo la voy a esquivar en todo momento que pueda fíjese este hermoso hermoso y tenebroso lugar fíjense me parece que hay una especie de hígado ahí en la mesa si pueden verlo y muñequitas de porcelana por todos lados lindo lugar la mesa la mesa te llene muñecas viejas y velas usadas bueno a ver un poco este debe ser el lugar donde este donde vive nuestra serpientes serpientes asesinas nuestra querida Lisa Trevor ¿no? no tengo más nada por acá un puñado de fotos de la misma niña en distintas etapas de su crecimiento wow un poco enfermo ¿no? y unas pantuflas no creo que Lisa te volvió ¿para qué me va a necesitar pantuflas y no los pies encadenados? por acá debemos irnos ¿hay algo por aquí? unas hierbitas agarra la hierba ahí está qué música un par de veredres viejos que parecen contener agua vamos salgamos de aquí por favor te pido miren donde salimos en la cabaña en la cabaña donde estaba Lisa Trevor porque nos encontramos anteriormente y por el cual ella ahora anda deambulando en los pasajes de la cueva vámonos bueno creo que teníamos un par de zombies a ver tuve que volver porque como soy tan pero tan pelotudo o sea el número uno de los pelotudos seguía avanzando y me acordé o sea en el medio del tránsito del camino digo pero por qué hice todo lo que hice por ahí abajo y claro boludo te olvidaste agarrar esto les pido disculpas vieron que yo soy muy boludo pero sepan aceptar el nivel de boludo que cargo encima venimos acá y entramos a las habitaciones y reposentos de Lisa Trevor para dar esta mierda a ver lo pasé de largo ni lo miré está acá todo para esto has conseguido el objeto niño de piedra fotografía familiar y notas miren que linda foto hay algo escrito en el dorso primera cepa del virus 10 noviembre el 67 Jessica virus administrado tipo A plasmólisis del tejido durante la activación de la célula fusión del virus negativa acción sujeto eliminado Lisa virus administrado tipo B plasmólisis del tejido durante la activación de la célula fusión del virus positiva aunque retardada cambios corporales se observan resultados constantes esta observación preventiva continua George acción eliminado 14 el 67 de noviembre me he mareado un poco después de la inyección que me han puesto no veo mamá donde la habrán llevado me prometió que nos iríamos juntas se habrá escapado ella sola y me habrán dejado aquí 15 de noviembre el 67 encontré a mamá comimos juntas estaba muy contenta hasta que me di cuenta de que no era ella no era mi mamá de verdad tenía la misma cara pero era diferente por dentro tengo que encontrar a mi mamá tengo que darle su cara la he guardado nadie más puede tener a mi mamá me he pegado su cara para que se quede conmigo porque mamá estaba triste cuando la vi sin cara wiki 19 de noviembre bueno dentro de la caja huele a mamá quizás es verdad mamá allí caja de piedra dura duele cuerda de metal en medio no veo mamá por cuatro piedras bueno básicamente lo que vamos a tener que hacer con Lisa Trevor es curar su mal familiar ese mal que la está atormentando que es lo que pasó con Lisa Trevor porque es una especie de elfo mutante la cuestión es nos estuvimos encontrando estuvimos encontrando notas de George Trevor y George es el padre de Lisa Trevor George en las notas que fuimos leyendo hablaba sobre la mansión sobre los pasadizos sobre que no tiene que tener buena memoria porque donde dejó las porquerías y bla 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 creo que el primer diario de George si no me equivoco fue cuando pusimos el emblema después de que después de que Rebeca toque el piano en fin también bueno si encontramos uno más bueno no me acuerdo bien ahora donde estoy yendo tranquilo estoy volviendo uy estaba este ¿qué haces loco? todo bien bueno le decía George Trevor es el padre de Lisa y fue encargado por el señor Spencer Spencer sería el dueño de toda esta mierda la creación de la mansión o sea Spencer le pidió a George que le haga una super a la mierda y este que le pasó una super y mega mansión en las afueras de Raccoon City con toda la construcción subterránea inclusive le pidió para hacerlo para hacer un gran laboratorio dentro o mejor dicho abajo de la casa como nosotros ya lo vamos a conocer muy pronto los laboratorios en Brera que bueno para los que no lo saben en el viejo Resident Evil ya lo conocimos Spencer desconfiaba digamos de que George el arquitecto una vez que hizo toda la mansión de a a conocer los planes al público ¿no? de que se hizo un laboratorio abajo y toda esa mierda entonces decide eliminar Spencer ¿qué tiene que ver Lisa? no no hay que olvidarse esta mierda ahora me hago todo el memorista cuando recién avancé un montón y me olvidé el puto joyero ¿qué tiene que ver Lisa? Lisa Trevor y Jessica Trevor que es la madre de Lisa mujer de George digamos estuvieron en la mansión ¿sí? porque Spencer los invitó para conocer etcétera digamos para que ellos conozcan la obra de George y qué sé yo y en ese trajín los científicos de Umbrella secuestran a Lisa ¿sí? y a Jessica por supuesto la secuestran para poder experimentar con ella ¿sí? fíjense estamos hablando de la época del 67 George se entera más adelante por eso o sea no se entera que la secuestran sino que no tiene idea de lo que le pasa a su hija porque se les comunica Spencer se les comunica que tanto su mujer como su hija fueron a visitar a una tía que estaba hospitalizada no sé una boludeza pero en realidad la habían secuestrado y empezaron a experimentar con los con los suegros y todos los virus digamos con Jessica gracias por ver el video